Sí, decir que el bloque de resistencia y rebeldía popular, venimos trabajando en toda una coordinación con un conglomerado de organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, desde hace dos meses. Porque creemos que el retroceso que nosotros hemos tenido como país, pues es grave. Hemos perdido todos los derechos constitucionales, al grado que en este momento podemos decir no existe una ley que esté siendo respetada por parte de este gobierno. Y empezando por el presidente Nayib Bukele. Creemos que el principal violador de los derechos laborales, violación hacia los derechos humanos, creemos que viene desde el presidente Bukele, donde no hay respeto hacia los convenios internacionales, convenios de la OIT. Es por ello que creemos que estamos haciendo el llamado a todo el pueblo salvadoreño a que nos unamos a esta grandiosa movilización, porque como decimos, solo el pueblo salva al pueblo. En unidad a gritar, pues, que urge que se restablezcan esa pérdida de derechos que nosotros hemos tenido con este gobierno. Por supuesto, creemos que los 262 municipios, el reducir a 44, creemos que esto ha desatado más problemas para las personas. En el cual, desde su momento que se lanzó esa reforma, nosotros lo manifestamos, que era un mensaje claro del presidente de la República a, pues, a enriquecer o, digamos, a favorecer al partido de nuevas ideas, al partido que está en este momento de turno. El mensaje ha sido claro para todo el pueblo salvadoreño. Vemos que, a partir de la reducción de los municipios, en El Salvador se ha desatado otro problema más grave. ¿Y cuáles estas alcaldías han quedado en el limbo? Las personas, los habitantes, y quizás ahondar un poco en el tema de las alcaldías que han sido dirigidas por nuevas ideas en este momento. Vemos que tenemos muchos compañeros que han sido sindicalistas, líderes de diferentes alcaldías municipales, caso Soyapango, caso de San Marcos, que hoy por hoy estos compañeros están siendo enjuiciados y fueron obligados a someterse bajo un juicio en el cual una de dos o se someten al proceso abreviado o se quedan relegados a morir en una cárcel. Y lo más grave, que hay que decirlo, hay una resolución que un juez ha emitido donde autoriza la libertad de estos compañeros sindicalistas detenidos en San Marcos. ¿Pero qué es lo que sucede? La Dirección General de los Centros Penales no está autorizando esa libertad para nuestros compañeros sindicalistas y desde ya queremos responsabilizar que si algo le sucede a esos compañeros sindicalistas detenidos, pues el responsable es Bukele, los diputados. Sonia, en otros temas también, ya después de empezar, ¿qué opinas acerca de los diputados al diputado Alberto Romero de Arenda? Bueno, sí, creo que si hay algo, que si hay un delito alguno que debe ser pagado por el diputado, pues creo que se le debe de aplicar la ley, pero no solamente a las personas o a los diputados que son oposición, sino que la ley debe ser aplicada de igual manera con todos los que estén cometiendo algún delito alguno. Y lo que nos ha demostrado este gobierno que no es así. Pensaría de que no, pero vuelvo a repetir, creemos que aquí las leyes no se están respetando. O las leyes se respetan para los que están, para los que son parte de nuevas ideas. Y para los demás, pues, no se aplica la ley. Los del gobierno y los mismos diputados se hacen de oídos sordos y se hacen los ciegos. Pero aquí el descontento social ha ido creciendo. Basta con analizar, basta con entrar a una comunidad y nos damos cuenta del rechazo que está teniendo el Partido de Nuevas Ideas con sus diputados. ¿Pero por qué? Porque acá en El Salvador no hay empleo. Las personas prefieren migrar. Más de 500 mil personas han migrado para Estados Unidos. No importando perder sus vidas. ¿Pero por qué? Porque no encontraron una oportunidad en este país y prefieren migrar. Como también estamos a punto de caer a un millón de personas que van a caer en una hambruna a nivel nacional. Eso es grave. Entonces, todos los problemas que tenemos con las diferentes alcaldías municipales que han sido dirigidas por Nuevas Ideas, ahí hay un descontento latente. La persecución grave que hay a los sindicatos, a todo aquel sindicalista que lanza la voz y exige sus derechos. Los dirigentes sindicales que han sido 16 sindicalistas detenidos, con el compañero Leonida Poneres, que murió en manos del Estado el año pasado, ¿de qué se les acusa? Se les acusa de asociaciones ilícitas, lo cual es totalmente falso. ¿Por qué estos compañeros estaban denunciando simplemente retrasos de salario? Tenemos el caso reciente de la alcaldía de Zacatecoluca. Doscientos trabajadores se les adeuda dos meses de salario. ¿Y ese es un delito, pregunto yo? Ese no es un delito. El exigir nuestros derechos, el exigir nuestros salarios. Y ese es el motivo por el cual el presidente Bukele a toda costa está encarcelando a los dirigentes sindicales. Y vemos de un Ministerio de Trabajo dirigido por Rolando Castro que no está haciendo absolutamente nada para garantizar el respeto a los derechos laborales y el respeto en el lado sindical. Hay una grave violación por parte de este gobierno a los convenios internacionales. Creemos que el llamado a Rolando Castro, que creemos que ya basta de andar haciendo política sucia, ya basta. Creo que ya es momento que él se siente a trabajar y que garantice que se respeten los derechos laborales. Porque hoy por hoy el Ministro de Trabajo no está haciendo absolutamente nada con los 21 mil trabajadores que han sido despedidos. No ha hecho absolutamente nada. Es terrible, creo que como siempre lo ha hecho este presidente, de jugar con el pueblo salvadoreño y agarrar recursos que no les corresponde y hacer lo que se le da la gana, hacer una marioneta de la plata que no es de él. ¿Eso no vendría a beneficiar? Para mí, que eso no viene a beneficiar. ¿La gente ya tiene un cierto disconformidad con este gobierno? Creo que sí. Y creo que la reducción de municipios va por ese lado. La que ellos quieren tapar con cortinas de humo el descontento social, que el presidente lo sabe y los diputados lo saben perfectamente. El descontento social va creciendo en este país. Díaz,